Dios es hijo de la fe. La fecundidad se hace hasta el infinito. Pero esta fecundidad es infinita en el lado femenino del hombre. Ya lo tenemos dicho, y ahora lo recogemos. Lo digo de otra manera. Cuando Dios quiso nacer entre nosotros, nació de una mujer. La capacidad de aceptar lo que no se entiende, lo masculino, acepta lo que entiende. Porque una sociedad masculina cree en Dios cuando se le demuestra. Lo femenino que todos tenemos, y la mujer debe tener muy superior a lo masculino, lo femenino que todos tenemos es capaz de aceptar, es la capacidad de aceptar lo que no entendemos. Por intuición, por sentimiento, por profecía, por simpatía. Todo esto es el lado femenino, el lado derecho del cerebro. Esto es capaz de captar y aceptar lo que no se entiende. Piensen en la telepatía, por ejemplo, en la simpatía, que no tiene fórmulas, en el amor, que no tiene fórmulas. Bien, pues este lado es el que engendra a Dios. Cuando Dios quiso venir a la tierra, vino por una mujer. Esto quiere decir, cuando Dios entra en la vida del hombre, entra por el lado femenino, por la capacidad de maravillarse y de aceptar lo que no se entiende. Un ángel es una maravilla. El hombre, muy serio y muy kantiano, dice, un ángel no existe, y está arreglado el mundo, no hay más problemas. Y un hombre que tenga el lado femenino, digamos, una mujer, dice, un ángel, ¿qué querrá? Pero el ángel ya ha entrado, ¿eh? En cambio, el hombre no entra. Un ángel, si no existen, cerramos la puerta. La capacidad de abrir la puerta de par en par es la capacidad de que Dios entre dentro de uno. Cuando Dios quiso venir a la humanidad una vez por todas, vino por la mujer. Esa es una lección de Dios y de los arquetipos de la humanidad. Dios es percibido por lo femenino. Por eso insisto, los problemas de religión que tenemos hoy son problemas femeninos, todos. Los problemas de religión son culpa de las mujeres o de la mujer que todos deberíamos ser por un lado, por lo menos. Segundo punto. Es más, Jesús mismo, como hombre, tiene el tema de la fe. Claro que como Dios no tiene problema de fe, pero como hombre, sí, en el sentido, lo expliqué una vez, pero ahora verán ustedes por dónde van los temas de la virginidad, la maternidad y la asunción, puestos en lo femenino del hombre. Ya, primer punto. Cuando Jesús quiso venir, cuando Dios quiso venir a la tierra, vino por una mujer. Dios no llega al hombre, sino por el lado de la maravilla y de la aceptación. Hágase en mí según tu palabra. Una vez que Jesús está en la tierra, Jesús es Dios, sí, pero para el lado humano de Jesús hay que pensar ¿y qué es ser Dios? Si María sabía que Jesús era Dios, pero no sabía qué era ser Dios concretamente, Jesús, el hombre Jesús, sabe que es Dios, pero ¿qué es ser Dios? Y me gusta imaginarme un pacto entre el Padre y Él, sobre todo el día del bautismo, que es cuando el Padre se reveló a través de Él, o nos reveló que Él era el Hijo amado. Un pacto entre Dios, el Padre, el total, el Dios, y el Hijo encarnado. Un pacto en el que Jesús dice, yo sé que soy el Mesías, que soy el Hijo de Dios, que de correr entre los hombres, decirles cuál es su meta, pero ¿cómo sabré yo cuándo son los momentos oportunos para anunciar? Aquí la fe de Jesús que pregunta, ¿eh? Como la de María. Padre mío, ¿cómo sabré yo cuándo es la hora de ir diciendo las grandes verdades? Y el Padre le contesta, no te preocupes, tú te vas a la tierra y te lo dirán. Fíjese, la misión de Jesús como Dios entre los hombres será determinada desde la tierra. Fíjense el papel del hombre que ahora nace aquí. Lo importante que tiene ir por la ilusión con las ventanas abiertas a la ilusión toda la vida. Padre, ¿cómo sabré yo cuándo son los momentos? Yo que llego a la tierra a través de una mujer, porque a través de hombres no se llega. ¿Cómo sabré cuándo son los grandes momentos de mi vida en los que he de hacer la revelación de los grandes contenidos de la revelación? Y el Padre le dice, ya te lo contarán, en la tierra te lo dirán. Así que Jesús sabe qué, pero no sabe cuándo. ¿Y quién le va a decir cuándo? Y ahí viene lo que el Papa llama en la Mulieris Dignitatem. El Papa tiene sorpresas, siempre, es una caja de sorpresas. En la Mulieris Dignitatem, el Papa recogiendo mucha teología rápidamente, dice, aquí hay que hablar de las mujeres del Evangelio, qué curioso, no los hombres, no los hombres, las mujeres del Evangelio. Jesús viene, ¿y cómo sabré yo que ahora es la hora de hacer tal cosa? Y el Padre le dice, ¿y quién me lo dirá, papá? Las mujeres. Y eso, otra vez, lo de María. Así como Dios viene a través de una mujer, Dios encarnado se orienta en la vida a través de una mujer. Otra vez la hace. Tengan cuidado las señoras. lo que la mamá o la esposa, lo que sea, no hace, se queda ahí por hacer, ¿eh? Que en la infancia, en la juventud, uno no tiene una mano y una palabra y un corazón de madre al lado, esto puede torcerse para toda la vida. Y que vaya uno por la vida sin orientaciones, sin indicadores, se debe a la madre. Hay mucha gente hoy incapaz de orientarse en la vida, de traducir la vida, de responder a los desafíos de la vida y sobre todo de orientar la vida en un sentido positivo que se llama la eternidad. Todos estos no han tenido madre, aunque la hayan tenido al lado. No han tenido madre. He aquí los ejemplos, pues, de esta idea femenina de la virginidad, maternidad, que se prolonga a lo largo de toda la vida. La mujer que engendra desde la ilusión necesita la ilusión, la virginidad, para orientar a su hijo a lo largo de toda la vida. Empecemos con unos ejemplos rápidos de las mujeres del Evangelio. En primer lugar, yo nazco en Israel, estoy hablando del diálogo de Jesús con su padre, un diálogo que es mío, no es de los Evangelios, por tanto, puede ser bastante malo. Jesús que habla con su padre, ¿cómo sabré yo cuándo es la hora? Bien, en primer lugar, yo vengo y hablo y estoy en Israel, pero mi mensaje es para toda la humanidad. Pero, cuidado, Israel desde siempre es el lugar del Mesías y el Mesías es el Mesías de los judíos. Los paganos son perros. ¿Perros? Padre, ¿cómo sabré yo la hora de decirle a los perros que también yo llego para ellos? Ya te lo dirán. Y un buen día Jesús se despistó, hoy no es fácil porque hay tanques, se despistó por las fronteras de Tiro y Sidón hacia Siria, se salió de Israel, sin que el cónsul se enterara. Se salió de Israel, iba con sus primeros discípulos por ahí y de golpe llega una mujer sirofenicia y dice el evangelista, ¿ves? Una paganaza, una perra. Y dice, señor, tengo una hija enferma, ¿me la podrías curar? Esta extranjera había oído que Jesús hacía milagros. Y con curiosidad, digamos con un poco de fe, ya veremos ahora. Señor, tengo una hija enferma, ¿me la podrías curar? Y Jesús ni contesta, va por su cuenta. Se ha olvidado de que camina como israelita que camina un poco y habla por segunda vez la mujer, tengo una hija enferma, señor, ¿me la quieres curar? Y Jesús ni la mira. Es una israelita, una perra, una israelita. Y por tercera vez la mujer, señor, tengo una hija enferma, ¿me la quieres curar? Y los discípulos dicen, mira, arréglale una vez que es impertinente esta mujer. Y así, y ahora Jesús la mira, pero como buen israelita la mira y dice lo que le salió del corazón como hombre que era. No es bueno quitar el pan a los hijos para darle a los perros. Jesús estaba en su papel. Y la mujer, extranjera pero lista, dice, es verdad, señor, no se quita el pan de los hijos para darle a los perros. Pero resulta que los perros en mi tierra comen a veces las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y aquí Jesús oyó a su padre, te lo dirán, mujer, grande es tu fe. Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe, notar bien, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Aquella palabra de la mujer evocó en Jesús la voz del padre, te lo dirán, cuando sea la hora de pasar el mensaje de Israel a los paganos, te lo dirán, hay aquí la mujer. Tuvo que insistir tres veces para despertar a Jesús, pero el tercer Jesús la cuenta y dice, es el momento. Entonces, hace el primer milagro en el extranjero, el primer milagro y encima dice, en todo Israel no encontré tanta fe como en esta mujer. Ya está, ya ha anunciado que el pan de los hijos pasa también a los perros. ¿Quién le ha dicho el momento para anunciar que su mensaje era universal? Esta pobre extranjera sirofenicia.